Audio Motor Panamá Este es un mix especial Para la empresa Audio Motor Panamá de parte del D-Inter Con lanza el código QR-Cup Esta es la empresa que te pone el carro Cache bombita, ya sea En estética, ya sea audio 2020, disocia Comenzamos con Ritmo Ritmo Jajajaja De todo para su alto Disocia Ritmo Jajajaja Comenzamos así, rapidito Vamos muy rápido, vamos muy rápido, Cholo Jajaja, vamos muy rápido, loco Jajaja Audio Motor Panamá Listor 5-0-7 Talenta, va muy rápido, loco Vamos a comenzar, ahora sí o no Audio Motor Panamá Totalmente Nice Jajaja Dice Abanil Saibu De Cali Detona la música, se sabe que el bajo le detona, loco Que el bajo le detona Is Is Jajajaja Audio Motor Panamá Especialista en carros Audio Alarma Luces Lens Mabel ahumado Yo no quiero ni saber a Yes And the sweetest time And the sweetest time Ehh Hey No 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 Para la gente que le gusta la buena música, para la gente que le gusta la música de Cholo Nacional, dice En un auto rápido, en un auto rápido Dale más mezcla, dale más mezcla que este mix De Chirichia, de Adriana, el que sepa cuál es la marca en dos coraciones Internas y externas, sonidos de tu carro y sociedad Ritmo, dale Para que las chicas también, den su vuelta por allá Hay hasta rines rosados, Kirchho Del color que quieras, mami El rato es lo que quieras Tú sabes que cuando diga y te lo dices, es un cumplido Give me the mix, disucia Ah, y los haters Los haters siempre están Criticando esto del otro Inis Keep me the mix Espero que se escuche, loco, pero que se escuche Ok Yo no quiero ser noviecito Son madras más que vencitos Y no quiero venirme de adentro Ni rapido ni rapido, que me digan papi, te felicito Y quiero hacerte el amor y enamorar un buen rato Y no trato de volcarte a la sala de apartura Te cara lo que quieras, apalarte el calor No creo que estará Tú sales de Audiomotor, Panamá, y te metes a Liston Tú sales de ahí, tú sales con tu carro Bombita caché Como si fuera europeo No olvides así de fácil Chacholo no lo entiendo, te lo juro No lo entiendo, eso sí Me lo merezco Me lo merezco Porque me he comportado Y como el Juli cagao Que piensa con el de abajo Como la vida me ha pasado factura Porque yo nunca estuve a la altura Y deprime cuando te mire En gachetero cuando cocines La cocina es sufrir Quiero iniciar lo que es de todo el listo Cinco cero siete años Tenemos espirales Tenemos color Tenemos papel ahumado El mano cabrón de lo Barraco Eso no es cualquiera Tenemos papel ahumado también de cerámico Oye esta canción 2014 ha Disacía ¡Beno Papi Epi Fida Kakiai! ¡Mi slap slap up ya batijali! ¡Beno Papi Epi Fida Kakiai! ¡Sinari Curl! ¡Beno Papi Epi Fida Kakiai! ¡Sinari Curl! ¡La parte de la trasera de carro! ¡Oye uno era! ¡Tananta! ¡Mabia! ¡Iyana! ¡Arde a tu carro como campeón! ¡Buyumanta! ¡Yes! ¡Yes! ¡It's Rambapapampa! ¡Like a Champions! ¡Is! ¡Ja, ja, ja! ¡Un miso potencial de marcha de la terquedal! ¡Oye! ¡La terquedal, loco! ¡Audiomotor, Panamá! ¡3, 2, Billy Kid! ¡Yeah! ¡Subiendo y pagando el ritmo menor! ¡Dándole lo vio, lo nuevo, lo intermedio! ¡Pero siempre con buena mezcla de parte de la terquedal para todo Panamá! ¡Is! ¡Para que la gente se de cuenta que es lo que es! ¡Is! ¡Ah! ¡Idiory Bantano! ¡Au! 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 ¡Ya estoy cansado! ¡De que estén haciendo plata! ¡Con! ¡Silla de todos los pelados! ¡Ya estoy cansado! ¡Ah! ¡Suele! ¡Al audífono con código! ¡Ya estoy cansado! ¡De que estén haciendo plata! ¡Va dentro del todo! ¡Más atrás, loco! ¡Más atrás, loco! ¡Pero siempre de más mentales! ¡Y dice! ¡Ah! ¡Bum! 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 ¡ montón! ¡Misos chiles! ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah! ¡Cabuf! ¡Suscríbete al canal! 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 Dice que me quiere como tu frente. Oye, broder, oye, broder. El bloque. Eso para que la chica también que tiene su carro. Yes. Pickle is nice. Crepeo en el mix de audio, motor, panamá, ponente en el mix top 507. No somos nada, pero reclama. Ay, eso, ¿cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es la voz? Audio, motor, panamá. ¡Listo sea! Piense yo no te entiendo. Siento cuando te pienso. Cuando me mató yo me pongo intenso. Con la familia de audio, motor, panamá, así. Ponente en el mix top 507, el número uno en todo, panamá. Date, tigüete y veraza. Diso sea. Give me the mix, mix, mix. Oye. Nani. Nani. Tufa. Los. Oye eso, oye eso, oye eso. Oh. Y si le damos una mezcla de esa que sabemos. Sí. Que me pica. Me pica. Me pica la mano, lobo. Me pica la mano. Me pica la mano, lobo. Nani si ya. Que repique. Que repique. Que repique. Dale. Un, dos. Manda. 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 Danito para tirar los vasos. Danito para tirar los vasos. Ni sacias. Eh. Bau. Eh. Ahori maiku. Dale mami. Dale mami. Darie mami. Dale brodo. Eh. De todo tipo de música Le vamos a dar en ese mix Así que Bájale un poquito la revolución Terco No suena muy duro El equipo tiene cara Que te lo pusieron a darle en audio Motor Bájale un poquito la revolución Que se escuche la mezcla Terco Entre Bájale acá ahora Dile al tiempo que perdone Los años que demoren Que los meses tengan 30 días de más Necesito otro siglo Una píldora de olvido Algo útil que me ayude a borrar Sí, 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 sí Convertido en un bufón El payaso del salón Miento cuando digo odiarte Yo que privaba en vencedor Que enganaba en el amor Y me diste de quemarte Yo le dije en el corazón que te olvidara Y aparte de la entrevista Yo no autor para más Y para tener listo Ar 507 Me confié de travesista en un hilito Usando diferentes géneros musicales para que me entreguen Ese así Que saciaba Yo le di a tu y mi alma que no hablara Que no te amara Y se ríe en mi cara Y me lo ves que es la bachata que viene ¡Qué rico! Totalito sigue la bachata, la bachata, la bachatita Ríeca, mami Anoche soñé yo contigo del amor que me perdí, del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido. Me decías que me amabas, pero mi espalda tú me reengañabas, por eso es que nuestro amor ha fracasado. Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré, aunque tú nunca, mi amor, no vayas a tu trato, tus labios me decían te amé y tus ojos me rechazaban, por eso es que yo, mujer, ya no te creo, ya no te creo nada, ¿sabes por qué? Yo que amé, yo te amé, yo te adoré, no te quiero ver. Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver. Yo que amé, yo te adoré, no te quiero ver. Hoy me voy a morir de una marea Inacesina Este masoquismo es rentable Aunque me afecta la salud Me hago al sordo y ciego Sabiéndome puede ir mejor Cuidadito y te crees que eres muy sabia Amor no quita conocimiento Yo sabía en quien eres tú Mala Tú eres mala Así me gustas Así me encantas Malvada Pero estás buena No me importa Que seas una canalla Tú me enciendes Y me apagas De su vez a la ciudad Esa banda Me acorrala Una psicología que me atrama Yo de veras Inconfundible Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que mando te dar Puedo Para que te goce Buena música Dice Terco Así Esa es para mí Resulte muy fácil Pero para mí Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo es sufrir Eso sí Te digo al corazón Que te olvide Inténtalo tú A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo como Yo sé Que para mí Un carro es un hijo más Así que Dale amor Como te olvido Inténtalo tú Eso sí Ella 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 Me hizo al frente Que me amaba Y era mentira Y era mentira Nunca me amó Pero a mí Entra el motor Fesco Sus marcas principales Audio motor Para mi listo Cinco cero siete Maldito Maldito Mirála todo Para mamá Un mix de parte La terquera Un talcónico Que cabe Esa mancuerda De la vaina Audio motor Panamá Quítame a mí Todo lo que es Con audio Alarma Luces Papel ahumado Rotulación Y modificaciones De tu auto En audio motor Panamá Ahora estoy llorando Por ti Y tú me dejas Te soñó Mi amor Quiero morirme Odio este mundo Sin ti Y tú me dejas Tú me la pasan Las calles Divirtiéndote Con tus amigos Yo aquí vivo Llorando Y pensando Que no puedo Seguir viviendo Sin ti Y tú me la pasan Las calles Divirtiéndote Con tus amigos Que hay el décimo Puedo nuevo Tempo Ahí Al frente del templo Chadaño Ahí mismo Ahí mismo Ja, ja, ja Sin ti Y tú me la pasan Yo aquí vivo Dicenlo que el mix Está bomba Cambia de ritmo Cambia de ritmo Listo sea Y como si Un poquito de todo En este mix Señores De parte del internet En el link store 5907 Audio motor Panamá Sí Eso lo es Motor Pesofi Allá no entra cualquier carro Tiene que estar cruel ¿Es? ¿Tú crees que tu carro El dato es de vuelta por allá Y verás Es candela Señores ¿A dónde? Momento de ayer Momento diferente Estamos en el estudio Pasando la pritia Con el código Kirkao Dios mío De todo en rotulaciones Sí, link store 5907 Los frontlicks También bomba Y todo es bomba Este mismo va para la calle De Chiriquí a Darien Como no ya estércola Oye No te vayas Solo tú y yo Gritando Amor No te vayas Tiene la parte Tiene la parte Tiene la parte Tiene la marina Trimpealo Ay, 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 jajajajaja Oye, ¿cómo suenan esos carros cuando salen de ahí, ah? Yeah. Yeah. Es así, ah. Manda. Yeah, yeah. Oye eso, ah. Eso nos anima, la gente que escucha y cante. ¡Tripéalo! Disocia, dime quién ama de verdad. Y deja de lado los argumentos. Si no nos queremos ni nosotros. ¿Por qué regalar nuestro tormento? ¿Por qué buscamos la mitad? Si estamos desobranteros por dentro. No quedas con el corazón tan mal. Suena bonito el carro, ah. Palió de audio, motos. Ja, 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 ja. Ah. Dale algo a la mujer ahora, la mujer. Y la mujer que le gusta sus carros clean. A esas. Yes. Oye, mami, oye. Oye, mami, ah. Dale, 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 dale. Agárrate del spoiler, eh. Agárrate del spoiler, eh. Atrás, eh. Baila, mami, eh. Si lo pusiste ahí el lixo, eso no se cae, eh. Un dum dum dum. ¡Galleta! Para Panamá. Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant 1, 2, 3, ahora sí, dale, 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 suéltate, dale, suéltate, audio motor para más listos 507, es caché bombita tu auto, oye brother, ay, ay, sí, sí, Sí laudo de una otra, Minute sí, dale, suéltate, submitique, 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 na, 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 la let's, yo, órán le Профix 2017! Mini, mini, yeah. Woo. Mi tiki. Mi tiki. Somente, 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 somente. Ros, somente, somente. Raaah. Somente, somente, somente. Y cena que tamo haciano algo pretty. Sin muchos saludos. Tragame a la gente que son ellos. Dale algo bio, dale algo bio, dice. Rino, rino, ron, tídea así con de cloche. Ya behold, y al fall down. In de si. Hey, ev'ry mas si va fi come along. Ga fi ya suntan in' de summer sun. Me fi wa di ja, go ba qa om. Ga fi ya umbrella go de sunibout. A beca jal, demou bring you down. In a bikini dam in a preci tang. Y'un no fi shy gal bring you calm. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya la pusiste enante, eh, ¡vámonale otra! Entenderás que es necesario, eres mujer y necesitas pues Una mezcla bonita en el martelante, listo, 5-0-7, oh, brin Ahí a donde hume el carro, así que no se ve nada pa' dentro, eh Con mezcla y paso, dice Das amayale, oh my best, I wanna kill it, kill it, yeah Ah, yeah Oye la cholo, oye la, Jacob, oye Eh, yessss, una girl, ahh, ah, ah, ahang Not me now, no, yeah ,ía, para adelante, yee, ¡ah designed, iesssss And stay, give me the mix six, give me the mix eh, ¿Tú te acuerdas de eso? ¿Tú te acuerdas de eso? Todo el mundo saludando así El ritmo Mira como le cambiamos el ritmo, código, mira Vamos para allá Dale, 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 dale Ja, 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 ja Hasta que tú estabas tirando pasas en salsa Y sacudiendo como choque Choque Ay, eso sea Saloso uno Gol Yo creí que ya sabían de mí Yo creía que ya sabían de mí Yo creía que ya sabían de mí Vamos a la mezcla, cholo Vamos a la mezcla Ya que nos metimos ahí, vámonos Más para allá, pues Mira la vaina, brote, mira la vaina Nelo Nelo Otro pelo No hay cámara más musica La gente que le gusta la buena música Dale a la mezcla que se escuche, brother Ope Que se escuche la calidad de audio Como tu regla listo, cinco, sólo, sólo, siete Pero te den bien Te veo en la calle Mata mirada se te dice Y se asustan, y en un instante se acarician, se disfrutan, y se alejan después, con disimulo, es siempre contigo, y esa mujer que no conozca en mi brazo, los dos lejos después de aquel fracaso, no puso mi tío, no puso mi tío, no puso mi tío, no puso mi tío, no puso mi tío. La memoria de tu abrazo, de la pasión de cuerpo a cuerpo, y me la paso, deseándote, cada día, cada noche, deseándote, para hundirme en tus abismos, inventándote, cuando tiemblo y me derramándote, deseándote, deseándote. Así mismo como estás tú deseándote, y en la parte de los labios saboreándote, y eso que hacen allá un buco, carro, cruel, buco de todo, todo lo que cuatro ruedas, y diez ruedas, cruel. ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte ¿Cómo está tu vida? Le costé Yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día Que yo dígate pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas Esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor ¿O aún me esperas? Yo como ves Desesperado Es mentira que pudro olvidarte Por eso te llamo ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? ¿Has encontrado un nuevo amor? Y dice, y dice así Si no hubiera sido yo antes de partir Si no hubiera sido yo antes de sufrir Porque me has tenido tanto, tanto, tanto amor Y yo donde queda ¿El qué? ¿El qué? Él lo habló Ahí dice de mí Se quedó El cero de la salsa fluye Para que la gente escuche buena mezcla Cuando le diga De parte de la terquedad Quise lastimar De parte de mi ente de Audiomotor Panamá Los mejores, los mejores, los mejores Yo sé lo que lo mejore, bro Fuente de dolor ¿Y si? Me abrazó Y me entregó en silencio Todo aquel amor Más podré olvidar Cuando me... ¡Qué triste decisión! ¡Qué triste decisión! Queriendo el amigo Queriendo el amigo Y clavó su mirada en mis ojos Diciéndome cuánto me quería Y en mis manos su palma apretaba Sabiendo lo que sentía ¡Oh, mi brother! Tu va a detonar en el carro la salsa Como si fuera una plena Todo volumen Ya han pasado los años Y aún vivo enferrado Porque... ¡Para 20! ¡Listo! ¡Sinco 107! Un buen ajuste de suspensión Ahí Yo la bailaba No he podido olvidarla ¡Sigue la salsa, señores! ¡Oye! Dime lo que puedo hacer Para que te des cuenta Que en mi vida tu presencia Es como respirar Dime si es que acaso soy Un iluso enamorado Que está divagando Y solo soñando ¡Eh! ¡Uh! Dímelo pronto No te demores Me mata la ansiedad ¡Ja, ja, ja! Dime si tengo Una oportunidad ¿De qué? De poderte mostrar Que existe un amor sincero De romper el temor Que te impide decir Que te quiero De llenar en tu vida El espacio Que esté vacío Y que me vean tus ojos Igual Viene que salsa Sota, loco ¡Oye! ¡Mami! Deja que caiga la noche Deja que se oculte el sol Deja que se oculte el sol Yo tengo ganas, mami Anda de calabria A la mitad Que yo quiero entrar Que ya Calabria el amor Vientre con vientre Vientre con vientre ¿Cómo dice? Y en un segundo Estamos muy romanticones ya Deja que se oculte el sol Hay que meterle candela Ya vamos a meterle candela Ya, suave, suave, suave Alma de mi alma ¿Qué? Es todo mío En un En un En un minuto Tú Escucharás Oye, belleza Oye, belleza Yo te amo Mami Yo te amo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Mi gran amor Sigue la bellecería En la salsa, señores Mezcla Yo te amo Ya, ya, ya Lo voy a dar mezcla, totito Ya, ya, ya Yo te amo Escuchaste, ah Eh Oye, brother Oye, oye Ya, bájala, ya Ya, bájala, ya Oye Na, 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 na Yeah Raba, bebé Audio Motor Panamá Audio Motor Panamá Listo, 507, loco te amo Anita Ja, le gobier Camigo Mami 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 這樣 Con La La J ¡Suscríbete al canal! 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 Panamá, ya no sabes cuál es la sucursal de la belleza en el carro Audio Motor Panamá, listo, 5 o 7, en calle 10, Pueblo Nuevo Audio Motor Panamá Ya estamos llegando al taller y a coquetear las naves Voy a parecer que vengo del 2040 cuando yo salgo con mis carros aquí Cruel, de todo, de todo Oye, I see you whining, you whining You already know, I wanna fuck you You already know, I wanna fuck you You already know, I wanna fuck you Y eso sea, eh, 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 eh De todo, que todo el mundo en trago se pasa. Comen los confetti, amenaza. Hace un party en mi casa, invito a cada muchacha. ¡A fin! ¿En qué provincia no lo escucharon? En ninguna, en todas las provincias lo escuchan. Así que todo es Panamá, ya sabes cuál es la marca. ¡Peace! Todo es Panamá, ya sabes cuál es la marca, loco. DJ Magnix, hace mi guión de ba-ba-ba-ba. Ya, you are the best, you are the best, man, ya. Pero no vas a dar a tú. Just, just. No lo dejes repitar hasta el pro. Vida, dejes me compré mis mitos, eh. Press Cafe, nothing. Disasía. Press Cafe. Eh, banga, banga, banga. Eh, eh, eh. ¡Bum, bum, clá! ¡Es así! Puro tiempo de culaco, puro tiempo de carnavalito, puro tiempo de elemencia. ¡O la mano se rima, 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 rima! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Es a gente que quiere que venga el bloque, es a quien le le mande la mano! ¡Arriba, rima, rima! Donde está la gente que tiene su carro bien chaneado Apunte su sudora Que me levanten la una Las dos manos arriba, arriba, arriba Donde están los que no le piden a mamá y a papá Para riveter su carro Que me levanten la mano arriba Las dos manos arriba ¡Oh, yeah! De las dos animaciones La de la baila y la de la baila ¡Teta! ¡Ea, ea! ¡Ea, ea! ¡Sí! ¡Tiabole! Era el buen tiempo de Alfredo Rey Mi progenitor ¡Tiabole, tia! ¡Voy! ¡Tiabole, tia! ¡Tiabole! La casqueta de Dios ¡Dale otro, dale otro! ¡No abuses! ¡Tiabole! Un poquito de variación Y plenita pa' la gente, ¿eh? Yo un mix, un mix suave, disociva Chapa, traes a poco pa' Buena, buena La guerra, papi, te va a cantar Buena, buena, esos roditos caboreos, ah, tempranito Chapa, la chapa rive Buena, buena Y queremos esa vida de nuevo, somos masoquistas Buena, buena, te matiste, compre mal Buena, buena, te quema Buena, buela, 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 buela Disco que Todo el mundo con las manos arriba La cerveza en el aire, el vaso en el aire, el suelo en el aire Todo el mundo en un bien, brincando Ay, que rico, mami Vamos a animar como esa gente, pues Vamos a animar como esa gente, cholo Y vamos a saber dónde está el aire Que se queda en Panamá ¿Dónde están los carnavales que me levanten esa mano arriba? ¿Dónde están los que se van pa' el interior humildemente que me levanten las manos arriba? ¿Dónde están los que se emborrachan donde sean carnavales que me levanten las manos arriba? ¿Dónde están los que se arrancan con o sin placa? En los carnavales las manos arriba Arriba Oye En la gasolina yo lo tengo full Bien full, cabrón, laca And this is our dancers ¿Dónde están los carnavales que me levanten las manos arriba? Ay, que rico, cabrón, laca ¡Vamos, cabrón, laca! ¡Vamos, cabrón, laca! ¿Dónde están los carnavales que me levanten las manos arriba? ¡Vamos, cabrón, laca! Otra cosa Otra cosa Tú eres otra cosa Se ve que en la cama Tú eres tan lleno de bolsa En tu mano Ignora Toda qué recosa Cuando otra me da Nadie deja bloquear por un cuerpo Disculpa Disculpa No quise enamorarte Tú misma tuviste la culpa Y en el desespero Bloquecys Ven a mí Tengo un problema conmigo, como todo. Vamo' esperando el bloque 6 para ir al Motor Fest. Nos dieron pendiente uno ahí, ¿ah? Yendo el bloque 6. Uy, 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 uy. Acostarme contigo es lo único. Sabes que no pueden vernos en público. Is. Yeah. Tengo apuntado el tiempo. Eh. Bócate uno que te portilla al 100%. Sé que lo hago rico y todo. Pero no se me enamore. La estoy lesionando. Y así pide cambio. Sé que lo hago rico y todo. Pero no se me enamore. Damele otra, cerco. Ya casi terminando lo que es esto. Disocia. Dios mío. Este es un mix de parte de Audio Motor Panamá. Dicen calle décima, Pueblo Nuevo. Es un talento de LixTor 507. Audio Motor Panamá, ¿tú no copias o qué? Especialista en carro. Alarma. Audio. Luces. Panel ahumado. Yo no sé loco. Rotulaciones. Modificaciones externas e internas de tu auto. Y es de todo en body kit para tu auto. Con Lix de uretano y flexibles. De esos que no se parten, pa' que tengan una idea. Te ajustamos la suspensión. Te ajustamos la suspensión. Metimos espirales reyes. Y le ponemos coin over de los crueles. Papel ahumado, nano carbón y cerámico. No ponemos porquería. Ope. Rotulaciones. Limpieza de interior. Pulimiento. Tapistería y pintura. Is. LixTor 507. Audio Motor Panamá. Departan en la terquedad. Is. Ay. 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 Me despido.